Hasta la sala de violación Villanueva llegaron decenas de taxistas de Medellín para rechazar el crimen de Juan Gabriel Cardona, validado en el barrio Girardot. Los taxistas exigieron medidas contundentes para garantizar la seguridad en la prestación del servicio. Lo que necesitamos es el compromiso de la policía en la ciudad de Medellín, operativos al taxista, operativos a los pasajeros que llevamos los taxistas. En la noche nosotros salimos y no vemos policía. Frente a las declaraciones de la policía que atribuye el crimen a asuntos personales, la familia de la víctima insiste en que Juan Gabriel era un hombre pacífico, dedicado a su hogar y a su trabajo. Él simplemente iba a cumplir con un servicio que se le solicitó por parte de la aplicación Easy Taxi. La alcaldía de Medellín rechazó el homicidio y se comprometió a estudiar nuevas medidas para garantizar la seguridad de los taxistas. Queremos el respaldo de toda la ciudadanía porque el alcalde está comprometido que la seguridad, la protección de los derechos humanos y que los taxistas puedan trabajar tranquilamente. Con el crimen de Juan Gabriel Cardona ya son tres taxistas y un conductor de Uber asesinados en Medellín este año, en hechos supuestamente ajenos a su labor.